Hola amigos cómo están ustedes están todos bien hoy les mostraré como soldar con alambre con núcleo fundente también llamado alambre sin gas porque yo voy a usar un alambre de sap que es el alambre core shield que voy a usar este alambre voy a mostrar a ustedes cómo hacer un empalme una unión a tope de este perfil de 1,2 milímetros de espesor pero se puede soldar con un milímetro también ok yo voy a mostrar el cordón de soldadura cómo hacer y también la penetración que quedó muy buena voy a mostrar a ustedes también cómo soldar una unión así de esta manera haciendo un cordón de soldadura total aquí 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 totalmente que voy a mostrar a ustedes también cómo hacer utilizando estos alabes con núcleo fundente ok vamos a ver el vídeo bueno para hacer esta soldadura voy a usar este equipo esta máquina de soldadura en diar que mi 160 y de esa vez entonces esta máquina es una máquina liviana porque usted puede soldar en su casa en su taller en su pequeño taller ok entonces ustedes sólo tiene tiene un botón para hacer para seleccionar los parámetros y procesos de soldadura la máquina fue desarrollada para soldar fue especialmente desarrollada para soldar con alame sólido proceso mic y más que convencional alambre con núcleo fundente el flux sin gas y el trozo revestido ok entonces voy a seleccionar a para alambre sin gas ok usted entonces ahora tiene que seleccionar el diámetro de alambre que usted va a usar se puede usar 0 para alambre sin gas 0.8 y 0.9 de diámetro de alambre voy a usar 0.8 ok próximo ustedes seleccionar espesor de la chapa del perfil que ustedes va a soldar yo voy a soldar un perfil entonces es perfil con un punto dos milímetros de espesor entonces está seleccionado después esta máquina ya tiene memorizada en su interno en su interno en su panel ya están memorizados los parámetros ustedes no necesitan hacer más nada ustedes van a usar entonces 3.99 metros por minuto de velocidad de alambre y eso va a dar una una corriente cualquiera y más importante la tensión también ya está memorizada 14 voltios ok si usted cambia hace un cambio de espesor 1.3 2 2 y medio 3 3 4 5 6 para cada uno 4 milímetros o sea usted tiene alambre una velocidad de alambre de 8.4 ok aquí tiene una tensión de 20.5 voltios ya está listo ok no hay que hacer nada pero usted tiene dificultad puede hacer un ajuste manual ok aumentar un poquito aquí para 20.6 y bajar para 20 20.4 es una máquina perfecta 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 sin duda esa es la mejor máquina que yo usé hasta esta fecha para soldar con alambre de núcleo fundente sin gas vamos a ver entonces cómo se comporta ahora la soldadura este tipo de soldadura no es posible hacer aportando metal continuo ok ustedes ustedes tienen que hacer o por puntos de soldadura o pequeños guion yo estoy haciendo aquí pequeños guion usted hace un guion para apaga el arco eléctrico espera un poquito hasta que enfríe de nuevo encende el arco eléctrico y de nuevo vaya haciendo un pequeño guion todo el tiempo así mirando el charco el baño de fusión para no hacer un agujero ok este control es muy importante porque para tener una buena penetración y también un buen acabado todo el tiempo haciendo estos pequeños guion mira 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 el guion hasta el final hasta el final se calienta más el material es más peligroso hacer un agujero hay que tener más atención tiene que esperar un poco más para enfriar mira 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 este tipo de alambre flux sin gas deja esta cascarilla es la escoria que hace la protección de él para proteger el braño de fusión ahora es el otro lado al lado de 30 milímetros usted hace la misma manera de la misma manera siempre haciendo pequeños guion mira siempre a veces ya tiene una pequeña apertura entonces usted tiene que esperar un poco más para enfriar cuando no tiene puede ser esperar menos para hacer el siguiente cordón el siguiente pequeño guion de soldadura ahí está es de nuevo hacemos una limpieza con un cepillo de alambre con una moladora mira cómo está hermoso el cordón no está mal ok hace ese tipo también de alambre usted necesita un cepillo que dé una moladora sólo un cepillo manual no es tan fácil para quitar esta cascarilla ok una cosa que puede acontecer es hacer un agujero como aquí mira hice un agujero aquí pero ese alambre es muy muy bueno para tapar el agujero usted cuando hace un agujero apaga el arco eléctrico inmediatamente y empieza a hacer pequeños puntos para taparlo es muy bueno muy bueno es mejor que el electrodo revestido el electrodo recubierto y las pasadas son las mismas siempre haciendo pequeños guion siempre todo el tiempo mira a veces hay que esperar un poquito más tiene abertura en la pieza como ya dice puede tener que un aquecimiento más grande entonces hay que esperar un poco más principalmente principalmente aquí al final principalmente ese es un momento que puede acontecer un agujero un grande agujero aquí hasta todo el tiempo ya está llegando al final y ahí está la otra parte la otra situación también está con un buen acabado ok y ahora aquí voy a marcar este local fue a donde tuve el agujero donde pasó el agujero después vamos a ver cómo está su interior aquí ahora tenemos una otra vista que ustedes pueden ver mejor la posición de la antorcha para caminar para avanzar y es posible ver por ejemplo el rojo 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 caliente entiende entiende usted espera enfriar un poco un poco más es muy caliente ahora ahora sí siempre haciendo el guion siempre todo el tiempo es muy caliente algunas veces es que tiene que esperar un poco más todo el tiempo así no 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 aquí esta junta la técnica es igual muy parecida igualita haciendo los pequeños guiones pero se puede ir más rápido no hay que esperar tanto para estudiar porque tiene de un lado no tenemos más metal de espessor de donde tiene la quina y otro no tiene otro lado entonces acá se puede ir más rápido miren que estamos haciendo más rápido no hay que esperar tanto está casi al final la misma técnica mira cómo está bueno la apariencia ahora la limpieza para quitar las castanillas hay algunas salpicaduras pero se sale muy fácil un poquito de salpicaduras salpicaduras mira el acabado está muy bueno ahora para hacer esta soldadura necesita un poco más de corriente un poco más de amperaje de soldadura entonces voy a cambiar para una corriente más grande mayor entonces voy a cambiar voy a utilizar porque ya tiene la memoria del equipo ya está memorizado entonces voy a aumentar para 1.6 milímetros de espesor es una corriente más alta es mejor para hacer esta soldadura ahora esto tiene 4.6 metros por minuto y una atención antes teníamos 14 voltios ahora tenemos 4 14.8 voltios ok para esta soldadura nosotros utilizamos una técnica diferente usted va a hacer un movimiento hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás porque es a tiene un arco eléctrico en spray es mejor trabajar con esta técnica vamos a ver también va a tener una buena apariencia vamos a hacer limpiar la cascadilla aquí a esta vista con un poco más de claridad se puede ver bien el movimiento hacia adelante hacia atrás hasta adelante hacia atrás aquí casi casi hice un agujero cuadre pero cuando yo pise el movimiento hacia atrás se tapó el argujero ahí está bueno vamos a ver cómo quedó las muestras el cordón de soldadura está con una buena apariencia en este lado este lado todo bien todo hermoso si ustedes necesita dejar el cordón de soldadura a vista a la vista entonces está con bueno con una buena apariencia no necesita quitar la soldadura con la moladora esta otra muestra también el cordón están buenos una buena apariencia y lo más importante que está está con una buena penetración todo el cordón de soldadura con una buena penetración entonces si usted necesita quitar la soldadura para tener un acabado igual uniforme con el restante del perfil usted puede quitar la soldadura sin problema porque hubo una penetración total este es el que tenía un agujero mira que no se tiene bien no se tiene ningún ninguna marca a donde era el agujero la penetración a donde era el agujero está normal como yo dice a ustedes que sea el hambre es muy bueno para tapar un agujero mira a donde está el agujero está perfecto aquí una otra muestra también muy hermosa este lado yo solé haciendo puntos de soldadura sobreponiendo puntos no me gusta no tiene un acabado que me gusta yo prefiero siempre hacer con guiones no es mejor también está con penetración total perfecto mira todo bien la penetración muy buena este es lo último que yo hice está muy bien también la apariencia hermosa una penetración muy buena ok entonces ustedes pueden usar este alambre para hacer sus soldaduras que se quedará muy bien bueno bien 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 Gracias por ver el video.